Con tus besos, en la distancia, fuego y rufos, ser un beso, tuve, al mar de vos. Yo sigo, tuve, 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 sin esa suerte de mí, voy a dar la idea de mí, porque tengo toda la lluvia. No me esperes nada, con tu sangre, el mar de ustedes no creces, y ya no vuelvo, no me esperes ni un tal vez, la vida si me andando y yo también. No me esperes, no me esperes, no me esperes, todo lo que sea que es, porque el destino no se escuchan a ver. No me esperes, no me esperes, no me esperes ni un tal vez, la vida si me andando y yo también. No me esperes, no me esperes, no me esperes, no me esperes, tuve, sin esa suerte de mí, no me esperes ni un tal vez, no me esperes ni un tal vez, no me esperes ni un tal vez, ni una suspensión. túve, tiene una opinion,